Paz y bien, mi nombre es Alonso Gustavo González Serpa, del sexto grado del Colegio La Recoleta. Mi proyecto de área del trabajo, Indagación, se titula Introducción de la Moringa en la Dieta de los Peruanos. Este proyecto tiene por finalidad solucionar una problemática de muchos peruanos, que es la mala alimentación, y sus consecuencias, como la anemia, desnutrición, y esto alza constante de los alimentos, que afecta a todos, y en especial a los pobladores de bajos recursos. ¿Qué hipótesis? Primero, la moringa es un árbol que tiene muchos beneficios, que nos da energía, proteína, y que nos puede ayudar mucho. Y lo mejor es que es muy fácil de plantar, y se necesita poca agua. Mis objetivos. Mis objetivos es que las personas tengan una planta que consumir en casa que les dé energía, y así puedan trabajar. Y que todos los peruanos tengan esta planta en casa, y que la puedan consumir regularmente. Las recomendaciones. Las recomendaciones son para las personas que no pueden consumir la moringa. Las personas que no pueden consumir la moringa son las que tienen bajo nivel de azúcar. El procedimiento. El procedimiento es de una a dos cucharaditas de hojas secas, y se añade a cualquier comida y a cualquier ensalada. Y esto se puede hacer té. Solamente se puede comer de una a dos cucharaditas por día, porque, o si no, te puedes hasta enfermar. Y prácticamente no se siente el sabor. Y algunas personas se sienten un poco de sabor a mate. Y esas son las semillas. Las semillas son, bueno, así, como se ven, son media blanquitas y negritas. Pero para adentro son muy blancas. También se puede preparar té de moringa. Los procedimientos son, hervir agua y echar la flor de moringa o hoja, y dejarlo reposar por cinco minutos. Y ya, echarle azúcar, stevia o miel al gusto. Las conclusiones. Se ha comprobado que las plantas, que la planta de la moringa puede ayudar a muchas personas. Ya que, ya que la moringa es muy accesible para cultivar en cada hogar. La moringa ofrece beneficios para la salud de todas las personas. Gracias. Gracias.